Hoy les voy a enseñar cómo entrar al sitio de CISO que vamos a utilizar para nuestro programa de aprendizaje a distancia. En el buscador vamos a escribir CISO. Después hacemos clic donde dice sign up for free. Otra vez vamos a hacer clic donde dice sign up for free. Van a buscar donde dice I'm a student. Van a hacer clic aquí y después van a usar, van a utilizar el código de barras que se les compartió. A su mano derecha van a buscar el nombre de su estudiante. Cuando lo encuentren hacen clic. Donde dice actividades, ahí van a estar las actividades que vamos a estar haciendo durante la semana. Y esto es cómo entrar a CISO. En otro video les voy a enseñar cómo los estudiantes pueden, cómo responder o subir sus trabajos en CISO para que yo los pueda calificar y revisar. ¡Gracias! ¡Gracias!